Capturas en flagrancia 113 por distintos delitos, entre ellos hurto a residencias, hurto a personas, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, 22 órdenes judiciales hechas capturadas, tenemos la recuperación de 12 motocicletas y 4 vehículos en el departamento, tenemos la incautación de 19 armas de fuego por porte ilegal, más de 1.800 dosis de estupefacientes incautadas en las distintas operaciones que se le ha podido sacar del mercado, digamos así, 1.800 dosis al personal de jóvenes que es los que más consumen este tema de sustancias. El fin de semana, y esto sí quiero hacer relevancia y quiero que lo tengan claro y que lo conozca usted de primera mano, señor secretario, manifestaba yo, se presentaron 43 niños, llamadas de emergencia, fueron 405 al 123, de las cuales 43 fueron por riñas, 46 por perturbación del descanso de las personas y 23 por violencia intrafamiliar. Esto lo sabemos nosotros como gobierno, estamos en Diopal trabajando de la mano con la alcaldía y la intención es poder llegar a estos hogares y poder educar de alguna forma, decirlo de esta forma, no sé si me equivoco, para poder mantener estas familias en paz. Entonces, de estas 23 violencias intrafamiliar, pues tocó capturar por el grado de exaltación que se tenían 3 personas, 3 hombres, uno de 32 años, uno de 30 años y, perdón, y una mujer de 55 años por el tema de violencia intrafamiliar el fin de semana. Esto sin contar con el homicidio que se le presentó a la mujer de 22 años. Entonces, está bastante arraigado el tema aquí de la riña y la violencia intrafamiliar, señor secretario, y vamos a trabajar, yo sé que con usted de la mano, para poder acabar con esto o mitigar este delito acá en el municipio. 7.173 vehículos se inmunizaron por todo el departamento, los cuales ingresaron 3.400 y salieron 3.708 vehículos. Capturas, pues tenemos en total cuatro capturas diferentes a las de violencia intrafamiliar, por los delitos de hurto en Yopal y Unanaguazul.